El interés en la innovación educativa de la Universidad Pontificia Bolivariana, sumado a tecnologías de realidad mixta, dos meses de trabajo concentrado bajo metodologías ágiles, la dedicación de un grupo de desarrolladores informáticos, diseñadores gráficos y un experto grupo de docentes de la Facultad de Medicina de la UPB, dieron como resultado el primer modelado de un globo ocular anatómico y funcional basado en hologramas, único en Colombia. La Universidad Pontificia Bolivariana viene haciendo unas experiencias que incluyen también la tecnología en el desarrollo de la pedagogía y las didácticas dentro de todo lo que es el proceso de renovación curricular e innovación también para la enseñanza. Para nosotros es muy importante recoger las nuevas experiencias que se van encontrando en el mundo digital y poderlas integrar también a todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero igualmente en la universidad, dentro de todo su gran proyecto de ser una universidad de docencia con énfasis en investigación, va desarrollando estos procesos, pero es con el fin de darle una respuesta muy clara y de una verdadera ayuda a las personas para ayudar a la verdadera transformación social y humana como lo estamos haciendo en la universidad. Así vamos respondiendo también a las necesidades, porque no es algo que se nos ocurra de primera mano, sino que es una realidad sentida. Y dentro de esa realidad sentida, desde UPB Virtual Multicampus, en combinación con estos procesos y estos otros saberes e investigadores, podemos lograr a presentar todo este excelente proyecto. En el área de salud, el modelado del globo ocular es solo el comienzo de una serie de recursos educativos que se esperan abordar desde la parte molecular, biológica, histológica, fisiológica, simulaciones prehospitalarias y hospitalarias, el diseño de un atlas interactivo del sistema nervioso central para enseñar neuroanatomía, o la creación de un atlas de patologías oftalmológicas que permita mejorar el aprendizaje, no solo en el pregrado, sino además en especializaciones como la residencia de oftalmología. En UPB Virtual hemos concebido la mediación tecnológica como un eje fundamental para la experiencia de formación de los estudiantes. Es por ello que hemos traído a la universidad tecnologías que permitan que el estudiante pueda sumergirse en experiencias de realidad virtual aumentada o mixta. La idea de crear contenidos para tecnologías de realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada nació en UPB Virtual, unidad con la que la universidad le apuesta a la transformación digital en sus prácticas de docencia y aprendizaje, tanto virtuales como presenciales, y con la que se busca responder a un modelo en docencia basado en la investigación y la innovación. Es por ello que hemos concebido con la Escuela de Salud, en especial la Facultad de Medicina, un proyecto en el que pudiéramos interdisciplinariamente combinar la tecnología, el conocimiento ingenieril y la medicina. Encontramos profesores dispuestos a utilizar la tecnología para que el estudiante pudiera tener esa experiencia cercana. En la experiencia del docente también hay transformación para acercarse a la tecnología y que pueda ser utilizada como ese medio que puede traer al aula para que el currículo sea innovador. En términos de innovación pedagógica, los docentes que participaron en el proceso del desarrollo del globo ocular en realidad mixta destacan desde ya ventajas significativas frente a los modelos tradicionales con los que se ha estudiado el tema. Con esta iniciativa se espera sustentar, desde una investigación científica, cómo el uso de estas tecnologías promueven los estudiantes aprendizajes significativos. Fue seleccionado el órgano del ojo o el globo ocular por una serie de dificultades técnicas y una serie de retos desde la parte anatómica, funcional, para poder expresar bien la idea a los estudiantes de lo que es la estructura. Dentro de lo que hay en el mercado, en ayudas pedagógicas, desafortunadamente los modelos de ojo son más estéticos que funcionales o más estéticos que anatómicos. Es decir, son muy bonitos, uno los ve en internet o en la web, pero no logran ese nivel de detalle tanto anatómico como fisiológico que necesitamos para formar futuros médicos y médicas. Ha sido importante en la medida que la modalidad interacción entre docente y estudiante permite que el estudiante esté visualizando exactamente lo que el docente le quiere mostrar, que pueda rodear el ojo, acercarse, mirar cada una de las estructuras, pero estar muy centrado exactamente en lo que el docente quiere que sepa, en lo que el docente quiere expresar en ese momento cada una de las visualizaciones que él quiere mostrar y al mismo tiempo tener la modalidad de pregunta. Entre muchas otras áreas que se han considerado para desarrollos en realidad mixta están arquitectura, ingeniería o diseño de vestuario, desde donde no solo se espera llegar a los ámbitos académicos, sino también impactar la industria y las empresas.